El chiste que se me metieron a robar pues, entonces se me metió y para acabarla ya sé quién es, ahorita por eso no sale, tanto escondido. Entonces, este, porque fíjense, típico de los rateros, que van y ofrecen las cosas que te roban a la gente de al lado de tu casa. Mona inauguró su nueva tienda el pasado sábado 9 de julio, pero no todo fueron buenas noticias, pues la influencer fue víctima de ladrones. En una transmisión en vivo, Mona platicó como unas conocidas ladronas le robaron desde pestañas hasta productos de exhibición. Era como un palito, o sea un ganchito donde habían exactamente 10 pegamentos de pestañas y nunca cobré ningún pegamento. Cuando me doy cuenta que una muchacha me dice, oye Mona, ¿no tienes pegamento de pestañas? Y yo, sí, sí tengo, tengo 10 de diferentes marcas. Y me voy de la caja, chicas, y me acerco, no había ya nada y además había uno. O sea, se fueron pegamentos de pestañas, se fueron aretes para acabarla. Y de los aretes lamentablemente sí sé quién fue porque en los aretes sí tengo cámara. Además, comentó que su papá le dijo que estuviera pendiente, pues había personas que se aprovechaban en los momentos en que le pedían fotos para robarle algunos artículos. Algunos fans comentaron que esto solo era el karma de haber robado en el pasado, pues Mona platicó que hace tiempo le robó unas botas a una muchacha. ¿Qué opinas de este suceso? Déjanos tu opinión en los comentarios.